Matías de los Santos deja velas y será nuevo jugador de Piquenrol, el sagrado uruguayo de 31 años y 1'87 viaja mañana para Uruguay para hacerse los exámenes médicos y firmará por dos años. Por otro lado, Leonardo Sequeira llega hoy a Uruguay y pasará por la revisión médica y firmará contrato con la Audi Negra.